Pues, miras, saliendo es complicado. La búsqueda de empleo sin un recién graduado es todo un reto, pero graduarse e ir en busca de un empleo en medio de esta pandemia es todo un desafío. Acompáñanos a conocer la historia de dos recién graduados de la licenciatura en farmacia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce, Ana y Tornel Flores. Soy egresada de farmacia. Iniciamos en el año 2016 y egresamos ahorita en julio, en el 2021. Hola, mucho gusto. Soy Rafael Gómez. Igual fui compañero de generación con Dulce. Iniciamos en otoño 2016 y egresamos en primavera 2021. Así es. Igual, en la misma carrera, licenciatura en farmacia. ¿Pensaron en algún momento en dejar la carrera o en un lenguaje más coloquial, tirar la toalla? Uy, bueno, yo creo que no. O sea, así como tal, dejar la carrera no. Realmente es una carrera muy bonita. Acá en México está en desarrollo, ¿no? Estamos apenas abriendo paso. Sin embargo, yo siento que las posibilidades como farmacéuticos son bastantes, son muy buenas. Hay que hacer la lucha, claro. Nos toca a nosotros abrir el camino, ¿no? Claro, también, no vamos a negar. Hay ocasiones en las que no te sientes tan animado y si de repente como que dices, chín, habré escogido bien o no. Pero bueno, al final, yo creo que como todo, ¿no? En la carrera también vas a encontrar algunos profesores que te animen, otros que completamente te desanimen y que casi, casi digas, no, es que cometiste el mayor error de tu vida a meterte a la carrera. Y de todo se aprende, ¿no? Pero yo diría que no, no en ningún momento pensé en eso. Obviamente tienes tus altibajos, pero al final yo creo que el resultado es muy bonito, ¿no? La carrera es maravillosa, las posibilidades para apoyar y aportar a la sociedad son mayores que el miedo. Hay momentos que sí, tú dices, creo que me equivoqué, ¿no? Creo que no estoy en el lugar indicado, pero en el transcurso, pues, esos momentos que le van a pasar a todos, no sé, hasta el que más esté centrado en la carrera. Pero, pues, sí, nunca, pues, sí, sí, nunca me rendí. Yo seguí, a pesar de, pues, muchas cosas, ¿no?, de los altibajos que, pues, tuvimos. Bueno, al menos yo, este, pues, no, no me rendí y seguí, pues, sí, lo llegué a pensar, pero, pues, no, no pasó. ¿Les afectó concluir la carrera debido a la pandemia? En lo personal, no. No, porque, bueno, ya la pandemia a nosotros afortunadamente nos tocó cuando ya habíamos terminado todos los laboratorios, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el laboratorio, como parte de tu mapa curricular, es súper importante. Y, bueno, aún así sentimos que no vimos lo necesario, ¿no? Que quisimos, bueno, sí, todos quisimos ver más en su momento, ¿no? Sin embargo, ya cuando la pandemia inicia, pues, creo que ya nuestras clases eran de, creo que nada más teníamos un laboratorio, pero mucho. Entonces, y ya era como un poquito, las prácticas eran como cuatro, creo, y ya habíamos avanzado en dos, o sea, la mitad realmente no fue tanto. El resto era más teórico y, pues, ya normativo, ¿no? Entonces se pudo adaptar, pues, más o menos bien a este sistema remoto, ¿no? Por algunas cuestiones, las prácticas del servicio social sí afectaron, igualmente a nuestra generación, como dulce, ¿no? Y todo, yo, pues, sí nos afectó un poco, tuvo que ser a distancia y te afecta también dependiendo en qué es lo que quieres, ¿no? Si tú te quieres ir al área de investigación, claro que te afecta, pero, pues, puede que no tanto, ¿no? Puedes hacer toda esta parte de la revisión bibliográfica, de todo esto, vía remota. Si quieres hospital, pues, sí, se complica. Y industria, pues, muy honestamente, aunque estuviéramos en presencial, la facultad como tal no tiene muchos convenios con la industria, entonces, no hay, por ese lado no hubo tanta diferencia. Pues, sí, definitivamente no afectó nada. Yo creo que fue más al inicio, porque, pues, no conocíamos como tal a qué íbamos, ¿no? No conocíamos casi nada de la carrera. Eso fue como que más, pero no, de hecho, al final, pues, afortunadamente me encuentro en donde quiero estar y, pues, sí, este, la pandemia no tuvo nada que ver para tirar la toalla. ¿Qué recomendación te hubiera gustado ir de generaciones pasadas o de algún profesional en el área? Uy, bueno, eso está complicado. De generaciones pasadas, o sea, punto por punto, no lo sé. No lo sé porque también a ellos les tocó un ambiente muy diferente al de nosotros. De hecho, nosotros marcamos un inicio en el mapa curricular y en la forma de ver farmacia. En nuestra generación, porque hicieron algunos cambios, realmente nos los decían. Entonces, yo creo que no hubiera tenido como que tanto impacto que nos hubieran dicho en otras generaciones pasadas, ¿no? Por esta cuestión de los cambios, pero yo creo que, y aunque suene muy trillado, ¿no? Es, pues, siempre mantener el ánimo, ¿no? Y siempre, así como hay una opinión negativa, también hay una opinión positiva, ¿no? Y estar muy de acuerdo y muy seguro en lo que quieres y qué área de las tres principales ofrece la carrera que te gusta más, ¿no? Pero es igual experimentar las tres y al final decidir, ¿no? No hay ningún problema. Y por parte del área de salud, bueno, yo hablo de semiperfectiva desde el punto de vista de que a mí me llama la atención la industria. Y es que no te quedes aquí con lo de la escuela, ¿no? La escuela es muy buena, te prepara y claro que sí. Sin embargo, algo que quiero recalcar es que el mapa curricular y la forma en cómo enseñar la facultad es muy buena. Hay herramientas y materias que te sirven muchísimo. Sin embargo, están más enfocadas en el ámbito de investigación, incluso más que el hospital, ¿no? Entonces, por la parte de las personas que en su momento quieran dedicarse a la industria es busquen cursos, busquen certificaciones, busquen contactos. Desde que vayas en segundo semestre de la carrera y digas, ah, pero es que no hace nada, no importa, o sea, no importa. Entonces, la verdad es el contacto, ¿no? No es animarte en cuanto a la industria, ¿no? Y siempre buscar más cosas de manufactura, de estadística, de control de calidad, todo esto, ¿no? Que puedes ir checando y que no... Muchos te ofrece la universidad, otros no, pero bueno, vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? De buscar. También el uso de una segunda lengua, ¿no? Incluso una tercera. Sí, o sea, tercera ya puede ser opcional. En nuestro ámbito farmacéutico hay de dos como una tercera lengua, ¿no? La de cajón es el inglés y ya después puede ser alemán o francés, ¿no? Buenas y son muy buenas. El principal no es animarte, tampoco creerte todos los malos comentarios que hacen de la carrera, ¿no? Para empezar. Y de ahí, como él dice, actualizarte y buscar contactos, porque eso son como que la base para que nosotros pues salgamos adelante, ¿no? Nos demos, bueno, demostremos lo que somos, ¿no? Tanto como dice Rafa, en la parte clínica o en la parte de industria pues casi no pues tomamos esas materias, pero las personas que estén interesadas, pues sí, actualizarte es lo principal y aprender lenguas, pues es lo esencial, esencial porque incluyo, a mí me está costando un poco y es algo base que tú debes de tener pues ya fuera de estado, ¿no? Porque también eso te da una oportunidad de conseguir un mejor trabajo y pues que te tomen más en cuenta como no solamente quedarte como licenciado, ¿no? O dispensador o así, sino que pues conseguir otro puesto, ser jefe, ¿no? En sí, ser jefe. En el momento de egresar, ¿cuál fue su experiencia en la búsqueda de empleo? Pues, mira, saliendo es complicado, o sea, muy honestamente es complicado porque las ofertas de empleo son pocas, o sea, por no decir nulas. El ambiente es complicado y hablando muy honestamente los sueldos son muy bajos, muy, muy bajos. Pero bueno, aquí hay algo, hay algo importante, ¿no? Una vez que sales, pues la verdad es que en ocasiones, ¿no? Al menos como te cuento, uno piensa que en las prácticas profesionales puedes conseguir, en mi caso, una industria y pues ahí intentar pegarte, pero la verdad es un poco complicado y a veces puede que no te guste mucho como esa parte de la industria en la que estás, ¿no? Sin embargo, en mi caso, cuando yo salí, la carrera como tal, aunque es de farmacia, realmente al final somos químicos, ¿no? Y a mí me sirvió porque yo entré a trabajar un tiempo en una mina, estuve en un laboratorio de análisis y de hecho era un laboratorio metalúrgico, pero era de análisis, ¿no? Entonces estabas ahí, usabas el espectro de absorción atómica y te contratan y contratan a químicos farmacéuticos, a farmacéuticos como tal y había hasta químicos biólogos ahí, ¿no? Los sueldos eran realmente buenos, eran competitivos, las jornadas laborales se sacadas y se pasadas, pero bueno, realmente al final lo que les quiero decir es que de momento yo, yo el error que yo cometiera como casarme con este ámbito de decir, no, pues voy a una farmacéutica y así, la verdad es muy complicado el inicio, es un poco muy difícil irte a una farmacéutica directo, ¿no? Pero hay muchos otros campos, o sea, que al final incluye la química, que tú puedes entrar y que de repente te da miedo y dices, no, pero es que no hace mucho, pero te das cuenta que es exactamente lo mismo, o sea, de lo que viste en la carrera, que después hasta hacías diluciones y te acuerdas de tu química analítica, ¿no? Y dices, wow, esto lleva a ser, ¿no? De la materia de aspecto que llevas también, ¿no? O sea, todo esto. Entonces, como conclusión, es complicado, no es imposible y también es, al final somos químicos, o sea, y si lo quieres ver así, o sea, somos muy versátiles en este aspecto, así que no se casen solamente con lo farmacéutico, ¿no? Pues es muy bonito y obviamente es en lo que estamos más preparados y que tenemos confianza, pero también podemos de muchas otras vertientes de la química, ¿no? Entonces, ese es como el panorama que pintó para mí al principio. De hecho, sí es complicado porque muchas veces cuando tú vas a una entrevista, te empiezan a hacer preguntas que a lo mejor tú nunca imaginaste, ¿no? Pero como dice Rafa, es algo tan sencillo que puedes contestar o que llegaste a saber. Como que es esa parte donde tú demuestras lo que aprendiste, ¿no? Y es donde pues ellos toman la decisión de ver si te acepto o no te acepto. De mi parte, la verdad, sí, no me puedo quejar, no me fue muy mal, pero sí hubo como que dificultades al inicio, ¿no? Como que todos te ven de, ah, eres como que pues principiante, ¿no? Y pues a lo mejor tratan de hacerte a su modo. Y pues a la vez está bien, ¿no? Si es bueno. Pero a la vez también tú debes de poner tus límites. Y también algo muy importante, que bueno, yo lo vi, es que debes de tener disposición a tu trabajo. Además de eso, pues compromiso, más que nada. Compromiso, no estarte quedando de, ay, es que a lo mejor me pagan poco o no, o en ese punto. Pero todo sí, ah, si tienes alguna oportunidad de tener otro trabajo o de conseguir algo mejor, pues sí. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Hay que actualizarnos continuamente. Somos farmacéuticos y no solamente nos podemos quedar con eso, ¿no? Podemos elegir alguna otra carrera, como ahorita, pues Rafa, me da mucho gusto que esté estudiando su maestría. Y además de eso, algo muy importante y base en todos los sentidos, tener contacto para que a lo mejor no digas, te puedan acomodar en algún puesto, ¿no? Pero te pueden recomendar y eso sí, hacer bien tu trabajo. O sea, tener compromiso con lo que haces y hacer las cosas bien. Es algo base, algo base para que tú, después de salir de ahí, ahora sí que tengas merecida tu, no sé, tu recomendación, por así decirlo, y pues irte algo más, algo más adelante. Pero sí es un poco difícil al principio, da miedo. ¿Qué mensaje te gustaría dedicar para las futuras generaciones de farmacéuticos? Pues, como mensaje, o sea, para las generaciones que vienen entrando, es disfruten. Disfruten mucho porque es un viaje hermoso, la universidad es muy bonita. Son experiencias inolvidables. Conoces a gente increíble, amigos que todavía puedes hacerlos de toda la vida, ¿no? Y siempre, siempre, como consejos en este aspecto en lo académico, siempre apóyense. O sea, nunca se pongan el pie. Realmente nosotros somos un grupo dentro que cabe al final unidos. O sea, siempre nos apoyábamos, siempre nos echábamos la mano. Porque al final de eso se trata, ¿no? De hacer más o menos el camino, de todos aprender. Y nadie sentirse mejor que otros, ¿no? Siempre, siempre con esta humildad y de que siempre puedes aprender de todos. Y tú siempre también cometes errores, ¿no? Entonces, pues disfruten mucho, no se desanimen. Siempre también tengan muy bien y, este, muy bien decidido, ¿no? El camino, hacia dónde quieren ir. Y después planteense cómo van a llegar a esa meta, ¿no? También, pues, les digo, la preparación continua es fundamental, ¿no? El uso de una segunda lengua es fundamental. Y, bueno, no se desanimen mucho, mucho éxito. Y disfruten mucho, en serio, disfruten, disfruten demasiado la universidad. Vale mucho la pena. Pues, de mi parte, igual. Lo que sí les puedo decir es que esta etapa de la universidad es, pues, muy maravillosa para todos. Lo mismo que Rafa, disfruten esta etapa. Disfruten cada desvelo, cada salida. Porque ahorita, pues, nos dimos cuenta en la pandemia, ¿no? Y a veces decimos, ay, es que no hice esto. Es algo que, pues, el hubiera no existe. Pero, pues, sí, disfruten esa parte. No se rindan, nunca se rindan. No piensen que, porque escuchen mal los comentarios de profesores, de personas cercanas a ustedes. Ustedes no se desanimen. Siempre se puede. Siempre se puede salir adelante. Se puede seguir, a pesar de que tú veas que estás muy abajo. ¿Cómo se puede? Otra de las cosas muy importantes es que no se queden nada más así, ¿no? Así como, pues, farmacéuticos. Sino busquen así como, Rafa, pues, actualizarse. No sean envidiosos. Sean como, si llegan a un puesto más alto, primeramente Dios. Y así sea, sean humildes. La humildad es la base de muchas cosas. Pero, sí, aparte de la humildad, sean comprometidos con ustedes. Y, pues, sí, sepan a dónde van a llegar, a dónde van a ir, cuál es su objetivo. ¿Cómo ustedes van a dar el impacto en la sociedad y en el trabajo? Y, si es en el área clínica, pues, cómo ustedes pueden aportar hacia los pacientes, hacia los médicos, a las enfermeras. ¿Cómo pueden apoyarlos? Y, pues, sí, nunca se crean más que nadie. Todos somos iguales. Pero, sí, hay que mejorar como persona, mejorar como humanos, mejorar en el aspecto académico. Eso, sí, es muy importante. Y, pues, no se rindan, porque siempre se puede. Y siempre hay una salida. Adiós. Adiós. Mucho éxito a todos. Adiós.